Yo no voy a ocultar lo que siento y al respecto lo que está pasando. Nosotros el año pasado, el último trimestre, habíamos tenido una serie de reuniones. Yo diría interesante porque para mí es una reunión interesante cuando hay debate, independientemente del pensamiento que podamos tener distinto sobre un tema. Digamos que en ese escenario, el problema federal, era la apuesta, el desafío, que es una construcción colectiva. O sea, al faltar liderazgo, dijimos, bueno, vamos a tratar de hacer una construcción colectiva. Después del 27 de octubre, yo comencé, después del fallecimiento de Néstor Kirchner, comencé a notar lo que yo llamo ciertas miserabilidades de la política, que están ligados fundamentalmente al resentimiento, lo cual no es bueno. No es bueno para nada, y en política... De la vida. De la vida. Lo cual no me gustó, y por supuesto hice notar. Y aparte porque se demoraba algunos temas que para mí eran centrales, porque ustedes, que es lo que nos preguntaban nosotros, ¿cómo van a ser para definir quién va a ser candidato a este escenario? Pregunta de cajón. Todo lo hacía. Lo mismo que le estamos preguntando ahora. Entonces, yo dije, se me ocurrió. Estoy hablando de septiembre, por ahí. Se me ocurrió decir, ¿por qué no avanzamos, como hay un tiempo de septiembre a 14 de agosto, ¿por qué no avanzamos en esto de hacer 6, 7 regiones cada 15 domingo a partir de abril, y buscamos algún mecanismo, hay tiempo para el armado de padrones, con qué padrones, con qué mecanismo de fiscalización, incluso buscando alguna entidad por fuera del partido que quisiera fiscalizar, porque me parece que más allá de lo partidario está cómo transparentamos, le damos fortaleza al sistema, pero que no está bien. El sistema no está bien. Bueno, por supuesto, me echaron frío. Esta fue la verdad. Bueno, seguimos tratando de plantear reuniones en el interior para fijar posición en los temas que planteaba acá Antonio Díaz, que es el tema de inflación, el tema de la seguridad, el tema educativo, el tema de la economía regional, para debatirlo, no para responder de acuerdo a la tapa del diario, donde a cada candidato le dicen, a eso hay que responder así, porque se salen todos, por los medios de la mañana responden de la misma manera, de derecha a izquierda y de derecha. Y la verdad que yo sentí un vacío realmente fenomenal. Pero bueno, hay una diferencia con los otros candidatos, obviamente Alberto también lo dice a estar frente de San Luis, donde uno al estar en ejercicio de poder, obviamente tiene mucho. Y mucho interesante, porque yo le decía el otro día un empresario que me decía, bueno, pero los empresarios que vienen a la política, como Marti y Narváez, porque son exitosos, le digo, mire, le digo, si usted administra bien el Estado, es un empresario más exitoso que ellos, porque usted administra en mi provincia 40.000 personas, empleados públicos, pero no tengo un sindicato. Tengo judiciales, viales, docentes, salud. Y la empresa está abierta a los 365 días al año, está en los hospitales abiertos, los problemas de seguridad, le digo, así que es un lindo desafío.